Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Busca su delantero! Filtra el balón. Desde ahí pueden vestir. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! Pérez. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! La maneja en largo Ahí estaba el peligro Y ahí está el jugadorazo Y la juega a la derecha Pérez Están buscando penetrar Pérez Va al flanco del adversario Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Qué bien la paró Se tropieza Muestra piernas pero al final nada de éxito Tratan de llevarlo hasta la portería La patea hacia adelante Último recurso defensivo Pero con eso basta Ledesma Busca su delantero No Requieren de una jugada con mayor calidad Jugaron un poco retrasado Tiene un largo trazo hacia adelante Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Intenta filtrar Hay mucha disparidad en términos de posesión Pero no en cuanto a oportunidades La tiene en el centro Puede venir el gol Y va para adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La juega hacia el extremo Lanza el balón al centro Hace la buenísima Malísima Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Han pasado 15 minutos A la mitad del primer tiempo Seguimos con empate A cero goles Y juegan hacia adelante Esto da buena Va hacia el extremo izquierdo Comienzan a construir con Acosta Milagrosamente le llega directo al balón La juega hacia el extremo La tiran al medio Encantadora Maravillosa Supermanezca Posición del balón Pero no penetra en la defensa Ni con cuchillo La bola a su derecha Acá está el arquero Con la pelota Pase largo Hacia el frente Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Se deja venir con fuerza Por la izquierda Y les concede Tiro libre El árbitro decidió solamente Amolestarlo verbalmente Por eso faltan Pega fuerte hacia el frente Pega fuerte hacia el frente El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Atención que viene el contragolpe Eliminados gracias a una contundente defensa La juega hacia el otro lado Un pase fuerte hacia delante Y ahí termina todo Y ahí va una pelota larga Un pase fuerte hacia delante Mete así la pelota La pelota salió Y es aquilateral Y juegan hacia delante ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Jugaron un poco retrasados Pérez Pelotazo hacia delante La juegan con el guardameta Ledesma Y la lanza hacia delante La patea hacia delante Ledesma La ha golpeado en largo La mete por ahí Abraza que de banda Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás El balón va hacia el otro lado Estaba muy alerta Bien jugado Aprovecha el espacio abierto Y aquí viene el... ¡No bueno! La cabeza de este equipo Parece un armillo Estuvieron a nada de meter el gol Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Pérez La maneja en largo Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Busca colarla Sigue es una buena oportunidad Ahora buscan meter el balón Pelota a la derecha Quieren tirar un centro desde aquí Recibe el balón ¿Se le está la duela o no? ¡Atención con el disparo! Se siente aliviado La verla despejado La maneja en largo Pérez Tiene un largo trazo hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante ¡Cero a cero! Estoy cansado Queremos goles Que lleguen las emociones Por favor Busca su delantero Se emplea a fondo en el costado Pega una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Una muy buena demostración de pases cortos La maneja en largo La maneja en largo La patea hacia adelante Pelota al hueco Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Tremendo centro Tremendo centro Intenta filtrar ¡Qué bien la paró! ¡Llega el enorme cabezazo! Tuvo buena iniciativa Pero no definió bien de cabeza Tenían muchas opciones dentro del área ¡Qué buen juego! ¡Suscríbete al cover al número de pie! ¡Hahaha! Cuidado que esta es muy buena La juega hacia la derecha Qué gran juego de piernas Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Intentó que pasará al ver esa jugada Y casi le sale Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Mete un balón a la Gran oportunidad Falta una decisión fácil y justa al final Esa era de amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta No merecía tarjeta Siguen sin conseguir El despeje correcto Buen despeje Esto será saque lateral Dispare desde aquí Un esfuerzo más que decente Y ese sería el resumen de esta primera mitad Todos nos quedamos con la sensación De que pudieron haber hecho algo más Una oportunidad de último minuto Que no puedes darte el lujo de fallar Este equipo ha jugado muy bien Cerró la primera mitad de forma excelsa Los jugadores necesitan mantener Esta concentración Hasta el descanso Y por supuesto la segunda mitad Bueno la gente para el complemento Espera goles Doctor esto sigue 0 a 0 Mariela Creo eso casi Y por supuesto el viernes Está en el versão Sí Espera goles Sin Que Te Esa Y Y Gracias. Y comienza el complemento. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. Recibe el pase en el área. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? Lerezma lanza el balón hacia adelante. Y devuelven la pelota al centro. Y juegan hacia adelante. Y se salen con la suya. Ya son demasiados pases robados. Es como si estuvieran dormidos, caray. Busca colarla. Buscó el espacio. ¡La mete! Juega un balón largo hacia adelante. La mete por ahí. Ha encontrado el espacio en la banda. La cruza en el medio. y ahí va una pelota larga. Salió del terror de juego. Esta vez va largo. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. Lerezma. La patea hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. ¡Qué bien la paró! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! El gol llega temprano en la parte complementaria. Habrá muchas emociones más. Lo que valió la jugada sin duda alguna fue el tremendo centro. Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. ¡Vamos! 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 Se rompe el empate. Es 1-0. No sé qué les habrá dicho el entrador, el vestidor, pero sencillamente funcionó. Están uno por cero. Aparece por la derecha como por arte de magia. ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ahí está el entero! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Un despeje, digamos decente. Tiene el chance clarísimo. Adelanta bien la pelota. No pudo de veras meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Un pase fuerte hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. Resuelve sin mayor complicación. Acosta, la maneja en largo. La alternativa ahora pasa para ellos. Martínez. Se apresura para alejar el balón. La mete por ahí. Gran centro. Ya despejaron el peligro. Hicieron una jugada en corto. Centra el segundo palo. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. Intenta despejar. Muy buena posición, pero ¿de qué les sirve tener la pelota? Tiene un largo trazo hacia adelante. Podrían llegar hasta la portería rival. La pelota traspasó la línea. Y juegan hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y ahí va una pelota larga. Martínez. Pérez. Martínez. Va hacia el extremo izquierdo. Echa un vistazo rápido. Y la lanza hacia adelante. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Decide ir largo! Pelotazo hacia adelante. Lucha para tener un hueco. ¡Pelota al hueco! ¡Pelota al hueco! Tiene mucho... ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Pelota al hueco! Balón largo por arriba. La maneja en largo. ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! Ya se les venía la noche. Aprovecha el espacio abierto. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y devuelven la pelota al centro. Están buscando penetrar. ¡Qué bien la paró! Pelota al segundo poste. Va al flanco del adversario. Es de manos. ¡Qué buen robo de varón! Y va para adelante. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Tiene un largo trazo hacia adelante. Martínez. Pase largo hacia el frente. Ya recorrimos media hora de la segunda mitad. ¡Hay infracción! ¡Hay infracción! ¡Qué pase tan malo! ¡No lo va a alcanzar nadie! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Balón largo que no llega a su objetivo Pega fuerte hacia el frente Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más La ha golpeado en largo Un despeje digamos decente La defensiva parece estar reaccionando Pase largo al hueco Despeja por poco Acosta Martínez Abre la jugada completamente Puede que no tengan muchas opciones Deberán innovar para ganar El encuentro ¡Impacta! ¡Están buscando penetrar! Pase cruzado Es un pase largo pero sin precisión Jugaron un poco retrasados ¡Esto es un placer absoluto! Ahora sí ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Qué descuido tan grosero! Puede costarles el partido Y devuelven la pelota al centro Y devuelven la pelota al centro ¡Vaya momentazo más peliagudo Que estamos viviendo! Con todos los contrarios defendiendo ¡Va directo! Lucha para tener un hueco Intenta alejarla de la zona de peligro Pérez Martínez Pérez ¡Va al flanco del adversario! Me parece señor Martinoli Que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquida ¡Balón a la olla! Se les acaba el turno ¡Qué tiempo señores! Deben trabajar alrededor de la pelota Este es un gran ejemplo De una excelente defensa Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado La patea hacia adelante Que alguien les avise señor Martinoli A estos pelafustanes Que si siguen moviendo la pelota en medio campo El tiempo se les va a terminar Deberían intentar otra cosa Hacer una última llegada Que pueda terminar en gol Están intentando recomenzar la jugada Desde atrás El árbitro consulta Su cronómetro ¡Se terminó! Defendieron bien Excepto en una ocasión Y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros Los que le fraudaron más Al no ser capaces De marcar en ninguna de las ocasiones Los jugadores hicieron un gran esfuerzo Un gran sacrificio Jugaron en general bien Pero esto se gana con goles Y no los hicieron Nos vamos Sus amigos Luis García Y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Luis García ha sido un honor doctor Un gran anfitrión Cristian Gracias por ver el video